La serie de movilizaciones y manifestaciones en las que ha tomado parte el presidente regional de la ANEF, Jorge Camin, comienza en generarle una serie de problemas. Y es que la directora regional del trabajo, Camila Jordán, confirmó que se instruyó un sumario por un supuesto incumplimiento a ciertas normas relativas a la jornada de trabajo. Según la autoridad, esto se genera luego de una solicitud emanada de Contraloría. Se solicitó un informe a la elección del trabajo, la elección del trabajo conforme a esa petición instruyó este sumario. ¿Cuándo está listo? Ah, bueno, los procesos de los sumarios son relativos, así como lo dice, son investigaciones que se hacen. Así que eso puede durar un periodo, puede ser seis meses, ocho meses, eso es relativo. Depende de la naturaleza de los hechos que se denuncian. Se dice que Camin no tendría puero como dirigente regional y que por la ausencia laboral, al participar de las marchas y protestas, no le correspondía cobrar el salario completo. El propio presidente regional de la ANEF se despiende y asegura que en el transcurso de esta semana demostrará que todo está en regla y que él no ha incumplido su contrato laboral. Está respaldado por la ley. Aquí no hay ni siquiera que recurrir a la Contraloría porque yo soy parte del directorio nacional de la ANEF, de los 35 miembros de la ANEF que los establecen los estatutos y también los establece la ley 19.296. Por lo tanto, en ese contexto, tenemos la tranquilidad de lo que hemos realizado, lo que hemos hecho, apegado a la ley. Por lo tanto, todo lo demás que vamos a declarar y todas las acciones que vamos a emprender, las vamos a dar a conocer en una conferencia de prensa en su momento. Camin dijo estar seguro que este sumario responde a una acción en su contra, liderada por autoridades que se molestan porque ha defendido a los trabajadores. Por lo tanto, recalcó, no está preocupado. De hecho, como funcionario de la Dirección del Trabajo, asegura que ni siquiera tiene inconvenientes con la directora regional de esa repartición. Yo con la directora no hemos tenido ningún tipo de problema, al contrario, pero bueno, ella es miembra de un gobierno y tendrá que acatar las órdenes que emanan de no sé qué autoridad. ¿Y a quién responsabiliza usted? No, nosotros creemos que lo único que puedo señalar con certeza es que hay algunos entes de autoridad de este gobierno, no más por lo que no les gusta la actividad sindical. Esto se trata de procedimientos internos de la Dirección del Trabajo respecto al cumplimiento de normas que tienen que cumplir todos los funcionarios. Así que él podrá eventualmente estimar lo que estime pertinente, pero eso es parte de una investigación justamente por lo mismo. Y él ha sido notificado al respecto y él, por supuesto, tendrá la oportunidad de hacer valer sus descargos. Es una historia que recién comienza y que puede tener momentos de mayor intensidad en las declaraciones. Por ahora, habrá que esperar a que lleguen dirigentes nacionales de la ANEF y la CUT, ya que aseguran traerán novedades que podrán cambiar la actual situación que afecta a Jorge Camin.